Si fuera una causa general contra el independentismo, ¿no tendría que estar procesado usted? Oh, y hay políticos que lo piden, ¿no? Que me piden que vaya directamente a la prisión. ¿Está usted procesado, señor Torra? No, no. ¿Hay políticos que me lo piden o no? Que yo vaya a la prisión. Sí, el señor Abascal creo que lo ha pedido. Bueno, el señor Abascal puede pedir lo que quiera, pero yo le pregunto. No, y luego es cosa que PP y Ciudadanos pretenden aplicar un 155 en Cataluña indefinido. Si votar fuera delito, usted tendría que estar procesado, ¿no? Si votar... Si ser independentista fuera delito, usted tendría que estar procesado, ¿no? Si defender la autodeterminación fuera delito, usted tendría que estar procesado. Entonces, ¿por qué entiende usted de que...? ¿Está usted procesado, señor Torra? No, yo no estoy procesado. Carlos Alsina, claro, este es un debate que tenemos habitualmente con los independentistas. El problema no es ser independentista, que tienen todo el derecho a serlo. Es más, tienen todo el derecho a intentar la independencia. Otra cosa son el respeto a las reglas del juego. El respeto a las reglas del juego y asumir de una vez que esto que ellos plantean como si no hubiera parte damnificada o afectada negativamente por su autodeterminación, por lo que ellos entienden que es su derecho a la autodeterminación, yo creo que es hora de subrayar que si hay una parte afectada, que somos el resto. Somos el resto de los ciudadanos españoles. El resto de los ciudadanos de Cataluña que no están en la independencia, pero sobre todo el resto de los ciudadanos españoles. Yo siempre que viene un dirigente independentista al programa, le planteo la misma pregunta. ¿Qué le hace pensar a usted que yo no tengo ni voz ni voto en una decisión que supone que mi nación, que es España, termine en Castellón o termine en Girona? Y usted me dice, yo no tengo nada que decir sobre eso porque a mí no me afecta. Naturalmente que me afecta la secesión de una parte del territorio. Y con las normas que hoy tenemos en vigor, entiendo que la razón está de mi parte. Ayer lo hablábamos con Torra, ¿no? Nadie le dice que se resigne a no defender la autodeterminación, a no intentar que haya un cambio de ordenamiento en nuestro país. Tiene usted abierta la puerta, si es capaz de conseguir primero un consenso en el Parlamento de Cataluña, la puerta de la reforma constitucional. ¿Qué me decía Torra? Es que no tengo mayoría para hacer ese cambio de ordenamiento jurídico porque afecta al conjunto de los españoles. Ese es el problema que tiene el independentismo. No es con el gobierno de Sánchez, no es con el gobierno de Rajoy, no es con el gobierno de Antonio que salga de las próximas elecciones, del próximo Parlamento. Yo entiendo que el problema lo tienen con el conjunto de la sociedad española a la que todavía no han conseguido convencer de que la autodeterminación es un derecho que tiene la sociedad catalana.